Voy a un retiro en Tulum, pues de wellness, ya sabes esta cuestión de mente, cuerpo, espíritu, yoga, muchas ponencias, viene Deepak Chopra y la verdad es que muchos ponentes, pues muy interesantes, sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo decidiste? Pues siempre, la verdad es que siempre me ha gustado, siempre estoy en la búsqueda de entrada de ser una mejor persona, de tener una vida espiritual como mucho más tangente también, porque pues bueno, estamos como tan este día a día, llenos de tantas cosas, de tanto ruido, que también hay que hacer como esta introspección. No soy experta, ni muchísimo menos, pero me gusta mucho, me encantaría meditar más, pero creo que conscientemente hay que hacer este tipo también de, pues, de... ¿Ditox? No sé si detox, pero de que alimentan el alma, ¿no? Y el espíritu, me gusta, me gusta aprender, la verdad. ¿Y en este caso, Jerita, obviamente, te quedan con alguien? No, mis niñas van a ir conmigo, están con su papá en Cancún y ahorita vamos a hacer ahí un troike, un camalache de niñas. Este, nos vamos allá y allá me las entregan y entonces, pues... ¿Y cómo es incluirlas en este ritmo de vida, en el sentido del ritmo de vida tuyo, por ejemplo, meterlas en ese tipo de actividades que a lo mejor niñas de su edad no lo hacen, pero cómo es incluirlas y enseñarles esta parte de tener el bienestar, Jerita? Pues, yo siempre he dicho que una cosa es lo que uno le puede decir y otra lo que ellas ven, ¿no? Al final, creo que también, la verdad es que su papá también es muy así, ¿no? Esta cuestión de la meditación le gusta y la cuestión espiritual y eso lo han visto desde que son bebés, o sea, siempre lo han visto. Entonces, además, como nos acompaña nuestro trabajo también, saben a lo que nos dedicamos, este tipo de cosas, creo que también para ellas, pues, es muy formativa, ¿no? Creo que es importante que ellas, además de obviamente la escuela y todas estas cuestiones que son para su formación, también la cuestión espiritual y la cuestión personal es muy importante y sobre todo si los ven desde chiquitos, es como cuando empiezan a hacer ejercicio desde chiquitos, ¿no? Ya es un hábito que se les hace, entonces, ahora sí que uno les puede decir lo que quiere es que sigan, pero en realidad, pues, ellos van a encontrar sus propios gustos y si son desde chiquitos que lo prueban, van a ir entendiendo cómo, pues, cómo también eso es la vida, ¿no? Y fortalecerla sobre todo en estos momentos que, bueno, ya la mayorcita, pues, ya es una adolescente y entonces es también muy, pues, ganador y de alguna manera también entender toda esta parte de la vida, ¿no? De los procesos. Sí, pues, yo creo que todos tenemos que tener como, además de una formación, obviamente, en casa, moral, ¿no? Y también, pues, sentimental y emocional y en la escuela una formación cívica y de conocimientos, pues, también es importante una formación espiritual. Entonces, creo que, pues, hay que hacer, bueno, no sé, seres humanos integrales, ¿no? Oye, Elisa se va a seguir dedicando a la actuación, cuéntanos, porque, bueno, hizo su debut en grande, que te veíamos también en los pasillos, tú también trabajando mucho, pero sí continuará, porque al final, bueno, ha podido, pasó la primera prueba que era seguir estudiando y no fallar en la novela, pero... Sí, pues, la verdad es que sí le gusta mucho, pero ahorita ella decidió dedicarse como más a la escuela, está en secundaria, entonces, sabemos que la adolescencia es una etapa, pues, complicada, en la que uno está también, este, conociéndose a sí mismo, ¿no? Encontrando su lugar y la verdad es que ella quiere ahorita enfocarse en la escuela y no hay ninguna, perdón, no hay ninguna prisa, ya ella decidirá más adelante, ya lo probó, le gustó, quiere seguirse preparando y, bueno, ya veremos, ¿no? Perfecto. ¡Gracias!